Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor Ministro del Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, porque él estuvo hoy en un foro sobre el desempleo post-pandemia convocado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. En ese foro hubo muchas propuestas, tanto de ANIF como de FEDESARROLLO, como también anuncios hechos por el ministro Ángel Custodio. A ver, señor Ministro, en el foro de hoy le pidieron al gobierno la creación de varios subsidios, uno de ellos el subsidio a costos laborales. ¿En qué consiste la petición y cuál es su posición? Bueno, dentro de todas estas propuestas que realizan los diferentes sectores de la economía, hoy lo hizo FEDESARROLLO, lo hizo ANIF, y uno de los puntos donde coinciden con nosotros como gobierno tiene que ver con el subsidio a los costos laborales. Esto significa seguridad social, significa para fiscales, pensiones y demás. Nosotros ya hemos venido avanzando en esa tarea. Ellos piden un subsidio para todos los empleos. Nosotros lo estamos planteando inicialmente para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Y en la reforma tributaria, en la ley de inversión social, estamos incluyendo a las mujeres mayores de 28 años con un 15%, a los hombres mayores de 28 años con un 10% y obviamente el subsidio a los jóvenes con el 25%. Entonces, de alguna manera coincidimos en la teoría de que subsidiando los costos laborales se incrementa el empleo. De modo que ese fue un primer punto en los cuales creo que estamos avanzando como gobierno. ¿Y la petición, señor ministro, de la eliminación de los parafiscales? Es que, mire, eso al final afecta el presupuesto de estas entidades. Si usted elimina la financiación de unas casas de compensación familiar, estamos hablando entre 7 y 8 billones de pesos. Si eliminamos la totalidad de los aportes a seguridad social, estamos hablando de 5 o 6 billones de pesos. Si eliminamos el aporte de pensión, estamos hablando de más de 10 billones de pesos. Entonces, eso es simple y llanamente presupuesto de la nación. Por eso es que nosotros, dentro de nuestras disponibilidades, ya hemos decidido aceptar y lo estamos haciendo, subsidiar el empleo joven, repito, con el 25% y ahora con la nueva propuesta que hoy fue erradicada en el Congreso, en la ponencia, donde se acoge a las mujeres 15% mayores de 28 años y, de igual manera, a personas mayores de 28 años, otro 10%. Entonces, sí estamos conjugando o ayudando a generar muchas posibilidades laborales. Señor ministro, usted también habló de la próxima reglamentación al trabajo en casa. ¿En qué consistirá esa reglamentación, señor ministro? Hoy todo el mundo está hablando de trabajo remoto, de trabajo en casa y, de esa manera, queremos reglamentar las tres normas, de tal manera que conjugue, en primer lugar, los elementos para que el empleador desarrolle esa tarea, en qué caso los debe suministrar el empleador, qué elementos debe suministrar. Por otro lado, en lo que tiene que ver la protección del trabajador por parte de las ARLs, lo otro, la flexibilidad de los horarios, alternancia laboral. Esto significa ir dos, tres días a la semana, cuatro días. Por parte del gobierno nacional, ya se está elaborando una propuesta para los funcionarios públicos. Entonces, sí vale la pena con lo que está hoy ocurriendo en la vida práctica después de la pandemia. A pesar de hoy, de que estamos hablando de una reactivación económica segura, donde todo el mundo está volviendo a su normalidad, pero el trabajo remoto, el trabajo en casa, hoy es una realidad y por eso tanto teletrabajo, repito, teletrabajo, trabajo en casa y el trabajo remoto debe tener una buena reglamentación. Ya fueron las leyes aprobadas, ahora lo vamos a conocer. Y también en esa misma norma, en este decreto, podemos fijar algunos parámetros, por ejemplo, con la desconexión laboral, en lo que tiene que ver con los descansos, en lo que tiene que ver también cómo se maneja todas las comunicaciones, WhatsApp, correos electrónicos y, repito, los horarios de trabajo tienen que establecerse y demás de acuerdo a las circunstancias que requiere el mercado laboral. No es lo mismo hace 10 años o hace 2, 3 años, hoy es otras circunstancias y nosotros como Ministerio de Trabajo y como lo pidió el Congreso de la República, estaremos reglamentando, Llamín. El objetivo del foro, señor ministro, era hablar sobre la generación de empleo en la post-pandemia. Usted planteó tres estrategias que tiene preparadas el gobierno. ¿Quisiera usted, por favor, hacer un resumen de esas tres estrategias? Cuatro, Yamit. Una, primer lugar. Uno, incentivos tributarios. Seguir con el empleo joven, o sea, con el primer empleo que las empresas acepten y utilicen ese beneficio tributario del 120%. Fomentar el empleo para personas con discapacidad. Una, exención tributaria, deducción tributaria del 200% de lo que paguen los salarios a esas personas y sus prestaciones sociales. De igual manera, 200% de deducción tributaria para personas víctimas de la violencia. Y aquellas personas jóvenes que quieran que es su primer empleo serán excluidos del aporte a la caja de compensación familiar. También las zonas donde en el pasado fueron inversiones para aquellas personas, empleadores que quieran hacer empresas y demás en zonas del conflicto armado. También tiene exención tributaria del impuesto de renta. Las zonas francas también tiene exención tributaria. La industria de la construcción también tiene exenciones tributarias. Entonces, hoy estamos compilando las 20 incentivos tributarios. Esa es la primera estrategia. La segunda se llama capacitación y formación para el trabajo. O sea, mejorar toda la capacitación de las personas. Y una de ellas es doble titulación. Significa que una persona puede ser bachiller comercial y fuera de eso se capacita en el SENA y puede obtener otra certificación y otro grado que le permite enfrentar el mercado laboral. Lo otro, las unidades vocacionales para el emprendimiento, para la enseñanza. O sea, a facultar a las empresas que capaciten a sus funcionarios, nosotros y obviamente la empresa, entregar esa certificación. Y obviamente, por último, la cuarta estrategia tiene que ver con todas las obras de infraestructura, todas las inversiones en regalías, los OCAT, las inversiones locales. El gobierno tiene previsto 2021, 2022, 135 billones de pesos. Que la tarea nuestra y todo el Estado colombiano es, oiga, hagamos rápido las obras y generemos los nuevos puestos de trabajo y podemos salir y romper esa cifra de dos dígitos del desempleo a que volvamos a la normalidad en el año 2019 con un dígito en la tasa de desempleo. Y, señor ministro, ¿en qué consiste el Estado joven que usted planteó hoy en el foro de ANIF para jóvenes practicantes? Sí, el gobierno nacional implementó el programa de Estado joven que consiste básicamente en darle oportunidades a aquellos profesionales que realicen sus prácticas en cualquier entidad del Estado. ¿Cómo funciona este programa? Una alcaldía, una gobernación, un ministerio abre postulaciones, los profesionales hacen esas postulaciones y nosotros tenemos unos cupos. Inicialmente arrancamos con 6 mil cupos para brindar oportunidades que esos jóvenes hagan esas prácticas en las entidades del Estado. El Ministerio de Trabajo paga la Seguridad Social y aporte a pensión de esos nuevos profesionales que se están capacitando. Entonces, ha tenido una aceptación impresionante. Estamos ahora en la discusión del Presupuesto General de la Nación para que conjuntamente con el Congreso de la República dupliquemos esa cobertura. Mañana lo voy a plantear en la Comisión Séptima de Senado para que nos ayuden a duplicar esas posibilidades de jóvenes que quieran hacer sus prácticas en el Estado colombiano. Pero ahora, señor ministro, no sé, pero la opinión pública tiene la sensación de que el gobierno a través del Ministerio de Trabajo anuncia medidas y anuncia medidas para enfrentar la grave situación de desempleo que hay en el país, pero los resultados no se ven. El último informe del DANE no fue muy alentador, esperanzador tal vez, pero cifras concretas, Bogotá tiene un desempleo muy alto todavía. Es decir, la pregunta concreta, ministro, ¿por qué no se ve el resultado de estas medidas? Bueno, Yami, yo estoy muy optimista. Todos estos programas arrancaron en el mes de julio. Y ya tenemos, le doy un dato extraoficial, tenemos 13 mil, más o menos entre 10 mil y 13 mil postulantes a recibir el subsidio. A raíz de esta propuesta del gobierno nacional del 25%, me reuní con todas las capitales de Colombia. Y estamos empezando a recibir esa propuesta de que ellos también se unen. Entonces, en este momento no vamos a tener únicamente el 25% del subsidio en la ley de la nación, sino otra parte por los entes territoriales. En el caso específico de Bogotá, ya la alcaldía generó una ayuda para subsidiar el empleo, los costos laborales. Ellos van a subsidiar el 55%, están en el trámite legal. Y otras ciudades vienen en camino, entonces se viene una oleada. Entonces, yo creo que terminando el año, ese reclamo que usted me hace, Yamit, es válido. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible por parte del gobierno nacional de generar muchas más posibilidades. Y con lo cual, con toda esta estrategia, esto tiene que funcionar. O sea, con toda esta estrategia, es subsidiar costos laborales de la empresa privada para nuevos puestos de trabajo, Yamit. Pues qué bueno, ministro, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy el país. Ministro, muchas gracias por los anuncios y por su generosidad al aceptar esa entrevista. Bueno, gracias, Yamit. Buenas noches para todos los televidentes. Igualmente, para usted, ministro, y para ustedes. Los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMB.